Dentro de la bahía de vehículos vamos a ver que podemos encontrar los distintos camuflajes o los diferentes coatings que van a poder estar utilizando nuestros vehículos Vamos a ver que hay una cantidad muy limitada de coatings para el Warthog pero en este video te vamos a enseñar todos los coatings que están bloqueados Así es amigos, hay filtraciones que nos enseñen todos los coatings que vamos a poder tener para los Warthogs Son muchos más de los que tenemos ahorita en juego pero vaya, están bastante cool Así que vamos a verlos Bueno, antes que nada quiero agradecer a toda la comunidad de leakers que se encuentra en Reddit Esto se encuentra dentro de grupos y han subido bastantes cosas muy interesantes En este caso subieron todos los coatings de todos los Warthogs que podemos conseguir y sin ellos no podríamos tener este video Así que muchas gracias por traer ese tipo de contenido para que las personas puedan ver lo que hay para un futuro dentro de Halo Infinite Ahora sí, estos son todos los coatings que tenemos para los Warthogs Vamos a ver que son bastantes, son muchos más de los que podemos ver ahorita dentro del juego Vamos a ver un poco más a detalle cada uno de estos para ver cuál es el estilo que más les gusta a ustedes Ya que ahora sí hay bastantes estilos, bastantes colores y ahora sí se va a ajustar más a la personalización que nosotros buscábamos tener dentro de Halo Infinite Vamos a ver los Warthogs de izquierda a derecha contando como el del fondo a la izquierda es el número uno El primero de todos vamos a ver que es como un estilo más clásico, como el Warthog típico El segundo Warthog vamos a ver que está ya con un estilo rojo bastante interesante y la defensa blanca El tercero es muy parecido en el estilo, en cómo está pintado, pero es azul O sea, como que es el mismo estilo, pero distinto color Luego tenemos el camuflaje ártico, que ahí sí ya lo tenemos dentro del juego Y después vamos a ver otro camuflaje azul, el cual también se ve bastante bueno Después de ese azulito llegamos al dorado Vamos a ver que estos ya tienen la torreta también pintada, ya no de un color normal Sino ya es dorado con dorado, a mí es de mis favoritos Luego va a venir este que es como color cobrizo, con color rojo, con color azul O sea, ya más de todos los tonos, se ve bastante bien Luego este negro como con camuflaje, como si fuese del ejército, pero negro Se ve bastante interesante, me gusta mucho El siguiente, vamos a ver que a mí me recordó mucho a Destiny 2 Y los colores de la vanguardia, que es naranja, azul y negro Se ve bastante chistoso Luego vamos a tener este que es como cremita con rojo Bastante interesante, en lo personal a mí no me encantó Y se alcanza a ver en las orillas uno que es completamente café Ahora vamos por los Warthogs del otro lado Esos de entrada, todos tienen las torretas de distinto color Vamos a ver que el primero es un verde así súper chillón Luego viene siendo un verde un poquito más claro Más pálido El rojo, el Warthog azul Y luego este se ve interesante porque se ve como Boss Light Gear Los colores que Boss tendría si estuviera dentro de Halo Se ve bastante loco y bastante interesante Luego viene este blanco que se encuentra al fondo Que es como mitad camuflaje, mitad blanco, grisesón El cual se ve bien Luego viene uno de mis favoritos Ese que es un negro con un estilo de camuflaje del ejército Con detalles en dorado, me fascinó a mí Creo que si yo tuviese ese camuflaje Lo sería el que usaría siempre Después viene el de Rockstar, la bebida energética Este dorado con negro que también se ve bastante padre Bastante bien Y viene uno bastante curioso Como si fuese coloreado con crayolas Como si fuese un Warthog de payasos No sé, está bastante interesante este Warthog Bastante fuera de lo común Y luego este Warthog blanco con dorado Que también se me hace increíble Yo creo que entre el negro con camuflaje y detalles dorados Y este blanco con dorado Son mis favoritos Una pasada es los camuflajes que están ahora Dentro del código de Halo Infinite Espero que estos coatings para el Warthog no vayan a tardar tanto en llegar Ya que la verdad es que hay bastantes que se ven muy muy increíbles La verdad es que espero que estos coatings los podamos tener rápido Para ustedes cuál fue su favorito Me gustaría mucho escucharlos Y verlos aquí abajo en los comentarios Para que así veamos cuál es el más popular en la comunidad Espero que este video les haya gustado mucho Ya saben que si les gustó Me ayudarán mucho compartiéndolo con sus amigos Para que vean todos los coatings escondidos que tenemos de los Warthogs Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao, bye